¡Let's go! Chicos y chicas, los animales han tomado el control de SkinClub y han creado cajas con skins increíbles. Si queréis mejorar vuestro inventario y participar en sorteazos, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver los momentos más graciosos y los fails más grandes de todo el mes de abril. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo tengo dos pedazos de sorpresas para vosotros. La primera ahora mismo estoy sorteando 5 packs de periféricos junto a HyperX. Si queréis entrar en el sorteo simplemente ir al enlace que hay en la descripción. El sorteo es internacional y acaba el 10 de mayo, así que muchísima suerte a todos. Y la segunda noticia es que me ha abierto un nuevo canal, en este caso de coleccionismo de cartas. Tenéis el enlace en la descripción si hay alguno de vosotros que os interesa ese mundillo. Y dicho esto, ahora sí que sí, ¡vamos con el vídeo! Vamos a comenzar con uno de mis vídeos favoritos del canal. Vamos a ver los fails de otras personas, de jugadores profesionales, de streamers. Aquí todo el mundo tiene cabida. Fijaros, cómo ha tenido que reventar el teclado. Pero ese escritorio, eso sí que es un fail, por favor. Pero será psicópata. Decidme en los comentarios que no soy el único que el escritorio lo tiene ordenadito bien. ¿Qué le está pasando a Moe? Hostias, ¿qué le está pasando? Me está diciendo, ¡esperar, esperar, aguantar! Nada, él la pierde en la ronda. Va a 15-3, o sea, tampoco puedes llorar mucho, pero dice que canta veao de repente. Vamos a ver a Smuja. Ok, vale. Esto de fake tiene poco. Qué tóxico es el hijoputa, ¿eh? Qué tóxico es el hijoputa. Se da cuenta de que Fallen le está mirando. Cada año. Vale. Se ha dado cuenta, yo creo, ¿eh? Se ha... ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha hecho, güey? Aquí tiene una trompeta. Esta es mentira, mira, entiendo portugués un poco. Estoy puto flipando, tío. Es un puto genio este tío, ¿eh? Es un puto genio. Esta está flipando, güey. Esta ha sido como que se ha dado... Se ha autogustado, no sé cómo decirlo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien se lo pasan los jugadores de Sinners, tío! Cada vez que los veo se lo pasan, vamos. Como niños pequeños. ¿Vale? Este es el partido chino. Vas a quemar a tú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero es un body? ¿Qué te ha hecho Summer? O sea, yo soy el Summer y le digo... Pero vamos a ver, compañero. Ahí, 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 ahí. Empieza la captura de Simple. Simple, Simple. Tenía que mirar la escalera. Te venían todos por ahí. Es complejo. Esa es situación. Uno para cinco. Él solo quiere que pase la ronda. ¡Ah! Este clip le vimos, tío. Estaba en un torneo, ¿vale? Tenía que hacerlo bien porque había mucho dinero en juego. Y pidió... ¿Me podéis pasar una buena mira? Mira, 300.000 dólares, creo que ha dicho. Y le envían los seguidores esa mira. ¿Vosotros hacéis lo mismo? Espero que no, por favor. O sea, me enviáis esta mira y vamos. Es que no me da nada. Vamos a ver qué es right. Un más pilar. Un más pilar. ¿Qué? ¿Qué? No, no, ¿qué? 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 ¿Cómo? He was... ¿Qué? ¿Qué? Eso, eso lo tengo que descubrir como se hace. Pero niño, que no llegas ni a la mesa. ¡Que el niño ya no llega ni a la mesa! Ay, que va a hacer un ninja el crío. ¡Sidí, sidí, sidí, sidí! ¡Cállate! ¡Déjale jugar al niño, coño! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Pero el crío... O sea, el crío maneja mejor la tiga que yo. ¡Sidí que ni llega el cabrón! Eso... ¿Por qué tan agresivo? ¿Qué te pasa, compañero? El blimp diciendo... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Hay un 4-6? Veo carencias. Lo importante es que le ha querido arreglar haciendo algo increíble y le ha acabado cagando más. Es que eso nos ha pasado a todos. A ver, corriendo con un taser y disparando ya era complicado, pero ya que te salte justo cuando le vas a tasear... Vamos a ver, a Manec... Ay, que se molé así mismo porque estaba cegado. Esto lo vi, tío. Esto lo vi. A ver, está cegado. Intenté asparar el roseo, pero vamos, hasta el mismo 6 se complica la vida. Vale, por favor, que nadie haya visto eso. ¡Torno de correr de snacks! Ahí tiene a todos. Entonces, si lo recordáis, lo vimos en el capítulo de Reddit. Algún clip tiene que continuar, evidentemente. Y todo el equipo empieza a flashearle. Se cuela tan tranquilo y todo el equipo le ciega. O sea, la madre que los parió, tío. Vamos a ver, Flom. Bueno. Flom va haciendo su magia. Flom va haciendo su puta magia, tío. Es un cabrón. O sea, ha conseguido tantas kills así. O sea, es un puta máquina. Bueno. Bueno. Perfecto. O sea, Arial. O sea, que se ha ganado la ronda. Consiguiendo esa WP, tío. ¿Se iba a ir de vacío con un AK? ¿Qué coño? ¿Cómo si fuera esto Avengers? O sea, a mí me darían ganas de que le pasara... Y la electric bill es más de $100, ¿verdad? O sea, fue solo 1 a 1 el último mes. ¿Con quién está hablando? ¿Estaba hablando algo de dinero? ¿Ha dicho 100 dólares de algo? ¿Estás el dueño de la casa? ¿Ha dicho eres el dueño de la casa? Espera, que tengo que clutchar la ronda de CSGO. ¿Qué pasa? O sea, la de la casa, sí. Bro, eso es divertido. ¿Y cuánto pagas por una electric bill? La electric bill es probablemente... ¿Pero tío, vamos a ver? Le llaman de a saber qué. Y le dice, espérate que clutché esta ronda y seguimos hablando. La madre que me parió, tío. ¿Os ha pasado alguna vez esto? Porque supongo que habréis recibido cada llamada en el peor momento de la historia de una partida. A ver. Eso lo vimos. Colcera, que empieza a correr y Flame dice, pero vamos a ver Colcera, compañero. Vamos a ver Colcera, compañero. Vamos a ver Snacks, de nuevo. Snacks, ¿qué te pasa con los lurkeos? El tío sigue corriendo, ¿eh? Como si fuera uno más. O sea, fijaros. Snacks, como si fuera uno más. Le van a matar, ¿no? Ay, por favor. No sé en qué nivel está jugando, pero madre mía. A ver qué le pasa a JB Doble. Estoy buscando a tu hermana, ¿what? Está diciendo, tiene 12 años. La edad es solo un número, pero ¿qué le pasa? ¿Pero por qué? Esto es FPL, tío. Esto es FPL. Aquí tienen que tener un poquito de... Bueno, esto es el Festival de las Granadas. Creo que ese es el peor clip de la historia de Granadas. O sea, gasta todas las Granadas para intentar colarlo. Por cierto, no sé si lo sabéis. LeBron James, accionista del Málaga, de un equipo de fútbol español. Yo flipando, ¿qué hace LeBron James en Málaga? Este sí quiere venir aquí a la playita. Oh, qué puto troll. Qué puto troll. Qué puto troll. En un partido competitivo te hacen eso. Es como, pero ¿qué haces? Y el Smuja lo... Estaba reventado, tío. Saben cómo jugar contra el Smuja, ¿eh? A él... ¿Tiene menos mecha el cabrón? Vale. Vale. Fijaros en el enchufe que tiene cara de sorprendido. Lleva de 16 ahora mismo. Y, por cierto, me voy a acordar que... Estamos tontos. Estamos tontos. Estamos tontos, FITU. La madre que me parió. ¿Sinners contra Force? Efectivamente. Efectivamente, chicos y chicas. Se cruzan los cuatro tercios. Puede venir muy bien para unas cosas, pero para otras no tanto. Que no se hayan visto ahí, madre mía. Pero un poco lagadito, ¿no? Es el Spray and Prey. Ahí tu cerebro dice, por favor, para. Pero tu corazón dice, sigue, que lo conseguimos. Alex y B. ¿Quién es el otro? Adier. Adier es sensibilidad. ¿Qué? ¿Qué le pasa en la cabeza? Van. Yo qué sé. Cinco veces la sensibilidad de Wasik. Hasta alinea los humos. ¿Los tienes? Es que, claro, el Alex y B. Tiene el teclado y los cascos y el otro ratón. Ay, no me jodas. Wait. Nooo. Bueno, tres. Tres. No, no. La sensibilidad, diez. Le ha dado acuchillado y ha podido quedar como el culo. Pero, joder, no. ¿Qué está haciendo? No. No. A joder, te wszystkie. A joder, te wszystkie. A potem broń poszedł, zawodnik cecha, ale tu es SNAX. Nie. Nie. Esa expresión, tío Esa expresión de decepción En fin, chicos y chicas Con este acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado Tanto como yo, si ha sido así, revente el botón De like, no olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chao